¡Esto es todo el pancho! ¡Estoy sin cuerda! ¡Ahí lo tenemos! En este ejemplo llegaron las puertas que están y hoy con una misma dirección que le den es ¡Gonciales! A María Ijecicio González, saludos especialmente a usted a Miguel Ángel Ibarra, a José Godelú, que necesite a la Delfino Ibarra fuerte de su hermana, que nos quiere mucho a Índele, pues son saludos cordiales a usted a Mateo Flores, de parte de su hermana Agustina Flores con la canción del muchacho alegre, la gente por allá en Denver, Colorado Allá para Elian, dice, para Marina, para Joaquín, de parte de sus hermanos, de la familia Nava Rodríguez, de los allá para Juan Correa, de parte de su esposa, allá para Marina. Vamos, que con ustedes se pudieran aceptar el movimiento trabajado desde el tren, Guadalupe, Colombia, Allá, Anderán, el contraruego, este ejemplar, avanzando a toda velocidad. Ayer, en muchos de nosotros, que realmente hay que desastros, todos los que ya están, 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 los que ya están. ¡Gracias!